Avanza el torneo de escuelas de fútbol del Valledupar Fútbol Club en la capital del Cesar. Los diferentes equipos en las distintas categorías completaron este miércoles la segunda jornada del certamen. Bueno, gracias a Dios, todo está saliendo como se había planeado. Un total de 27 partidos diarios, entre los 58 equipos participantes se juegan por estos días en Valledupar en las canchas que sirven como sede del evento deportivo. 1.100 niños en la justa. Pensamos que la participación de los equipos locales fue mayoritaria este año, lo que nos llena de mucha satisfacción. En esta oportunidad, los equipos locales han participado masivamente del campeonato que llega a su quinta edición. Lo que hace ver los escenarios copados de aficionados. La premiación del torneo en esta ocasión será mucho mejor con relación a las anteriores, manifestó el profesor Silvestre Chiquemaestre, coordinador de la actividad.